Aquí estoy con mi amigo el Guate, aquí estoy con mi amigo Guate, aquí preparando acá, esto es un reportaje, un documental aquí, ¿qué estás haciendo Guate? Leonel Guillén, el Guate le dicen y también yo le digo el Guate porque es guatemalteco, pero le tengo mucho cariño, es como mi hermano por acá también, nos acabamos de inventar un desayuno bien saludable, un burrito con huevo y espinaca, ¿verdad? Sí, estamos acá en los campos, miren nomás qué chulada, servidor amigo de siempre Luis Lim, pues aquí viendo que vamos a estrenar pues los banderines, los banderines, están nuevecitos acá, miren qué bonito está todo esto, ahorita les voy a decir en realidad por qué me encuentro aquí en este lugar tan hermoso que todos nos sentimos pues muy verdaderamente satisfechos, a ver vénganse para acá a mi camp, tenemos camarógrafo de lujo de las cadenas internacionales de televisión por acá en los Estados Unidos, pero Luis Lim, servidor amigo de siempre, de Go Campeones, feliz porque ya se llegó el día en la víspera pues de la Copa Arizona 2017 de mañana sábado, si ven este video, este sábado 18 y 19 mañana domingo de marzo, histórico evento, rompimos récords de equipos, están agotadas todas las canchas pues muy ocupadas durante estos dos días y sinceramente felicitaciones y a todos ustedes también por seguirnos en el Facebook y también por inscribirse en la Copa Arizona 2017, sin duda pues va a ser un torneo muy bonito, hemos batallado por los horarios porque precisamente había tantos equipos, nos deshicimos lamentablemente de otros que estaban aplicando ya de último momento, que no habían entregado su papelería, que no habían pagado y todo eso, pero es otro cuento, la cosa es que están los que tendrían que estar y de alguna manera pues les agradezco también por esto que vendría siendo la confianza y la respuesta tan exitosa de la convocatoria para la Copa Arizona 2017 a nuestros patrocinadores, sinceramente no lo puedo mencionar de uno por uno, pero también a ellos, gracias a Dios pues ya están acercándose cada vez más patrocinadores, sin duda en especial para la cadena Univision, para Prensa Hispana, pero todos los demás, estos son los dos medios que están con nosotros, además de GoCampeones.com, donde van a tener toda la información, pero ahorita estas son las canchas que estamos pues viendo bien bonitas, con banderines nuevos, vamos a estrenar banderines patrocinados por Risas Dental y Frenos de por acá, así es que saludos pues a nuestros amigos Juan y Mónica, los engarrados del marketing, aquí en esto que vendría siendo pues una cadena de servicios dentales y frenos por acá en el Valle del Sol, pues muchas gracias a ellos, es por eso que me vine temprano en este viernes para que pues los banderines queden puestos, lucen muy bonito, hasta incluso los operadores y pues los propietarios de este negocio, que vendría siendo el complejo deportivo del Fear Farm Entertainment Sport Complex de la 99 entre la McDowell y la Thomas, dijeron que se ven bastante atractivos, muy bonitos, lucen bien esos banderines también de este color, casi un poquito más anaranjados, pero con el verde de los campos, parece alfombra, está muy bonito aquí el complejo deportivo como le dicen al Fear Farm Entertainment Sport Complex, así es que su servidor amigo de siempre, Luis Lim, también vienen las marías de Nogales, gracias a las marías ya vienen para acá, van a tocar, van a cantar muy bonito, van a cantar con la banda La Llegadora, van a cantar también con el grupo Consentidos de la Sierra, van a estar con nosotros el grupo Caribe, van a estar los chamacos, van a estar alto control, bueno, no recuerdo todos los demás grupos, pero van a haber muchos grupos, van a estar los agentes nuevos, y otros más, gracias a nuestro amigo también Pepe Martino Beso, locutor de lujo que tenemos en la conducción del evento, y también nuestro amigo también el señor, no Pepe, es Martín Martínez, nomás que no le digan al MNM porque le da un coraje a este vato, cállense la boca, no hombre, se encabrona bien feo, pero bueno, saludos a todos nuestros patrocinadores, saludos a todos nuestros amigos de los equipos, y arranca la Copa Arizona 2017, así es que su servidor amigo de siempre, Luis Lim de Go Campeones, los felicita y les da la bienvenida aquí, porque estas canchas ya están ahorita majestuosas, es un escenario, pero precioso, el Fairfarm Entertainment en el Sport Complex, miren nomás, y qué chulada, todas las canchas van a estar aquí llenas estos días, sábado 18 y domingo 19 de marzo, histórica la Copa Arizona 2017, ¡Gracias!